Tus lágrimas parecen sinceras, el rima el corrido evidencia el dulce sabor de la derrota, no se si estoy sonriendo de miedo o es que sencillamente disfruto tu arrepentimiento a cuenta gotas Tus lágrimas parecen sinceras, tanto que pienso muy seriamente en ya levantarte el castigo, yo no se aquí quien es el que pierde pero dime si acaso eso importa, yo no puedo estar ya mas sin verte Si tan solo hubieses escuchado, fueras aceptado mi perdón al final también soy ser humano Tal vez sin usaras maquillaje, seré un poco menos evidente el desgastamiento en tu persona Quizás si no te ganara el coraje, jamás te hubieras ido de viaje y tendría otro titulo a esta historia Música Música Tus lágrimas formaron un río, tu adiós a mi me dejó un desierto en el que casi moría de frío, no me dejas otra alternativa que rodear tu cuerpo con mis brazos y secar con besos tu mejilla Música Si tan solo hubieses escuchado o hubieras pedido explicación tal vez mi argumento habría importado Música Si el cielo no estuviera tan gris el invierno a punto de llegar el diálogo no tendría sentido Música Si la visita fuera casual si hubieses tardado un poco mas al corazón le haría caso mi sol Música Tal vez si no usaras maquillaje seré un poco menos el deseo que me está orillando a darte un beso Música 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 Música